Hola, hermosa Francis, qué gusto verte por acá por tele. Cuéntanos un poquito qué proyectos vienen. Pues vengo con Pedro Ortiz de Pinedo. Oh, sí, es cierto. Sí, ahí voy a estar. ¿Qué personaje es el que te han propuesto y por el que estás aceptando, si es que aceptaste, claro? Pues voy con Yolanda Pratas, es una de las villanas, más bien la villana adulta, y es un mega personaje, estoy feliz, feliz, feliz. ¿Qué significa para ti estar trabajando en esta temporada, en esta contingencia? Pues imagínate, estoy la verdad muy bendecida, me siento muy agradecida con Pedro, con la empresa que me hayan contratado, ¿no? Y más en estos momentos tan difíciles, pues para todos. La verdad es una bendición y pues ni modo a cuidarse y a seguir adelante. ¿Cómo te ha tratado la pandemia en este caso? Pues fuerte, igual que a todos, mi cielo. ¿La economía ha mermado, Francis? Pues los ahorros sí, empezaron a bajar mucho. Y como digo yo, el tiempo de Dios es perfecto. Incluso pues también a mi familia le tocó esto, mi hija se enfermó de este virus, le pegó fuerte, pero gracias a Dios ya está bien. Claro. Que incluso otros han tomado como que una, otra alternativa de estar haciendo negocios por otro lado, pues hasta de vender cosas, ¿en algún momento lo has pensado? No, fíjate que de vender cosas no, yo me fui de fuera del DF, estuve en Morelos, me fui a ayudar a una amiga a su hacienda que hace eventos de bodas y todo, me fui a ayudarla mientras estuvo Morelos, no en semáforo rojo. Entonces estuve allá con ella, con su hija, ayudándolas en todo esto y pues a pasar allá, ¿no? La pandemia, hasta que me tocó pues venirme ya al DF otra vez. Y este personaje es villano porque sabemos que las villanas son tu fuerte. Muy mal, muy mal. Vas a ser muchas villanías. Demasiadas, demasiadas. Es un personajasazo, la verdad es, les va a gustar. Ya el público que me andaba pidiendo cuándo una villana, cuándo una villana, aquí la tienen. Claro. Impresionante, de verdad que es caídito así del cielo. ¿Cómo ves los nuevos formatos de las telenovelas? Puesto que antes eran mucho más largas, ahora ya son un poco más aseriadas. Pues está bien, ¿no? Está bien, ahora sí que vamos todos junto con el cambio. Entonces, fíjate que esta es larga. Regresamos al formato de antes. Una novela larga. ¿Cómo te solidarizas con tus compañeros que por la pandemia no hay trabajo? Están sin hacer nada desde hace mucho tiempo. Pues, ay Dios, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hay tiempo para todos. Ya se van a empezar a activar más las cosas. Y deseo que todos tengamos trabajo, flaco. No está siendo fácil para nadie. Esto está fuerte para todos. Para ustedes, para mis compañeros, para muchísima gente. Híjole, mucha fe. Ustedes saben que soy una mujer de fe, de creer mucho en Dios, mucha oración y adelante. Estoy apoyando en todo lo que se puede y para adelante. Yo también he estado afectada en esto y esto para mí ha sido una gran bendición y un milagro que yo esté aquí. Oye, nada más aclaro, ¿después de cuánto tiempo estás regresando a hacer novelas aquí en Televisa? Estuve en médicos hace un año y ahora pues estoy en esto, ¿no? Y a salir adelante pues como podamos, flaco. De verdad. Y ayudándonos unos a otros. ¿No ha afectado a tu familia lo del COVID? ¿El qué, mi cielo? ¿No ha afectado a tu familia lo del COVID? Pues le afectó a mi nena, ¿no? Que le tocó el virus bastante fuerte y de hecho tiene ahorita post-COVID, ¿no? Con síntomas todavía. Pero ahí lo va superando poco a poco. Gracias a Dios. ¿Cómo se va a llamar tu personaje? Mi personaje, Yolanda Pratas. Ok. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Cuídense, por favor. Gracias. Bye. Gracias. Buena tarde. Cuídense, cuídense, cuídense.